¡Caminito de la escuela! La escuela apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal El ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro una goma de borrar Cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies Van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez Caminito de la escuela pataleando hasta el final La tortuga va que vuela procurando ser puntual Caminito de la escuela porque quieren aprender Van todos los animales encantados de volver El camello con mochila, la jirafa con su chal Y un pequeño elefantito da la mano a su mamá No falta el león, monos también y hasta un tiburón Porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus Sus dos pares de patines para poder ir veloz Para poder ir veloz Al sonar las tres de la mañana Los muñecos se paran a bailar La casa está dormida Nadie los verá Y salen de sus cajas dispuestos a gozar El primero que han llegado es el soldado Bigototes En su caballito de cartón Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito Arrastrado por un buen ratón La Cocorica y Miguelito vienen juntos Caperucita viene atrás en un camión Y agarrándonos las manos Los muñecos brincoteamos Hasta que aparezca el sol El muñeco de sorpresa asomando la cabeza A todos los asusto O se callan por las buenas O les jalo sus melenas Porque no dejan dormir El gato Félix se acercó y dio un zarpazo Al narizotas a su caja regresó Aunque el tonto del payaso se enfurruñe bailaremos Hasta que aparezca el sol La patita de canasta Y con reboso de bolita Y con reboso de bolita Va al mercado A comprar todas las cosas del mandado Se va meneando al caminar Como los barcos en alta mar La patita va corriendo La patita va corriendo y buscando en su bolsita Sentavitos para darles de comer a sus patitos Porque ella sabe que al retornar Toditos ellos preguntarán ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, cuara cuacuá? ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? ¡Gracias! La patita, como tú, de canasta y con reboso de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado. Como no tienen para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso, que no da nada para comer, y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará. Coman mosquitos. Cuara, cua, cua. Amor de Paraná Amor de Paraná Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, Con sus patios de almendrita y sus torres de turrón Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate Y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón La princesa Caramelo no quería vivir con él Pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte Que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!